Bienvenidos una vez más a Creativa Tu Fe, yo soy Sara y el día de hoy voy a estar compartiendo con ustedes una reseña de esta biblia de estudio que es la biblia Thompson. Quédate a ver. Para comenzar, esta biblia originalmente cuando la compras y te la entregan viene en una caja de cartón muy grueso, muy bien protegida, muy bonita la verdad. Yo le coloqué, como ya saben, siempre forro mis biblias con hule cristal. Les dejaré el link para por si quieren forrarlas de esta forma. Para que no se me maltrate la pasta original, no se manche. Esta es la edición especial que viene en dos tonos, dice que es italiana a dos tonos y asemeja a ser piel. Está muy bonita, tiene su canto en color plata, es muy grande, como pueden ver, vean mi mano. Esta biblia obviamente sería más conveniente usarla en tu casa para tu estudio o tu lectura, porque si lo que quieres es llevártela a las conferencias o a las prédicas, pues sí es algo pesada. Cuando abrimos nuestra biblia, la primera hoja es en tono morado. Viene el nombre de la biblia, Santa Biblia Thompson, edición especial para estudio bíblico. Es edición especial básicamente solo por la pasta, porque hay otra biblia que no es esta edición. Es la misma biblia, solo que tiene la pasta de cartón, café. Es Reina Valera 1960, Editorial Vida, e inicia con la tabla de contenido. Como es biblia de estudio, trae varias secciones que te pueden ser útiles y te indica cómo usar esta biblia. Aquí, como podemos ver, viene el índice del Antiguo Testamento, dividido en el Pentateuco, libros históricos, poéticos, profetas mayores y profetas menores. En esta parte de aquí vienen los libros del Nuevo Testamento, que se dividen en libros históricos, cartas paulinas y cartas generales o epístolas generales. Y el Apocalipsis, que es la Revelación. Este es otro índice de unas tablas que vienen al final de la biblia, que incluyen la sección de mapas, de tablas y pesas, que ahorita vamos a ver. Esta biblia comienza con una introducción en la cual te indica qué es lo que vas a poder encontrar en ella. Dice más de 1.600 temas relacionados con la vida, cadenas en las escrituras, notas de arqueología, semblanzas de personajes bíblicos, ayudas para el estudio e introducciones. Posteriormente, estas son las semblanzas de los personajes bíblicos que ya se mencionaron en la introducción. Aquí el ejemplo nos habla de Moisés y lo que podemos ver en cada una de las semblanzas es la descripción de la vida de la persona, tablas de versículos bíblicos en base a esta persona, el significado de su nombre y algunos versículos clave que veremos en esa sección en base al personaje. Este de aquí es un índice de las semblanzas de los personajes bíblicos en el cual podremos encontrar información acerca de un personaje en específico. Ya sea que si tú quieres iniciar tu lectura o quieres estudiar acerca de Moisés, te irías a la página 79 y encontrarías un recuadro similar a este con información específica y clave de su vida, del significado de su nombre, etc. Y así no tendrías que estar buscando en toda la biblia acerca de este personaje. Este es un texto introductorio a las notas arqueológicas, es decir, habla de los rollos o de los manuscritos que se fueron encontrando antes de que se pudiera hacer el compendio para la biblia o para el canon bíblico. Este es el índice de notas arqueológicas en el cual podremos encontrar información acerca de lugares específicos arqueológicos o construidos. Lo único que tenemos que hacer es buscar acerca de, por ejemplo, Jerusalén. Como se puede ver es bastante amplio y va a variar dependiendo del lugar que estés buscando. Esta hoja te muestra cómo utilizar los cuadros de cadenas de las escrituras. Este es un ejemplo de cómo son los cuadros de cadenas en los cuales se plantea un solo tema específico. Y en base a ese tema se hablan de ciertos pasajes de la biblia, es decir, de toda la biblia que engloben o que estén dentro del tema específico. Son todos estos temas y están ordenados alfabéticamente para por si tú únicamente quieres llegar y buscar algo de la muerte. Te vas a la página 201, viene el tema y bastantes versículos alrededor de toda la biblia que hablan de él. Por otra parte también, esto básicamente es lo que hace que esta biblia sea una biblia de estudio más que nada. Y son las cadenas de temas, o sea, las cadenas tópicas. Es decir, tú comienzas la lectura y del lado derecho te vas a encontrar con estas cadenas tópicas. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y en el versículo 3 te encuentras, y dijo Dios sea la luz y fue la luz. Y de este lado viene una cadena tópica, esta flechita que está aquí que es abierta te indica que es la primer cadena tópica de este tema que habla de la omnipotencia. Y te dice que en Génesis 17.1 también vuelve a hablar de la omnipotencia. Entonces, si estamos estudiando o leyendo acerca de la omnipotencia, podemos irnos a Génesis 17.1 para ver qué más dice acerca de la omnipotencia. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Todos estos son las cadenas tópicas. Y como podemos ver de este lado, acerca del versículo 17.1, también tenemos Abraham, apariciones divinas, perfección y de nuevo tenemos omnipotencia. Así que si queremos seguir con el tema de omnipotencia, seguimos a 2 de Reyes 7.2 que también hablará de ese mismo tema. Prosiguiendo con el contenido bíblico, aquí tenemos el buscador temático que es muy útil para cuando nos encontramos en ciertas situaciones. Y queremos buscar acerca de cómo nos sentimos, acerca de algún personaje en especial. Posteriormente viene el calendario diario para estudio bíblico. Este no es como tal un plan de lectura diario, sino como su nombre lo indica, es más para estudio por tema. Este viene hasta el mes de diciembre, es para el estudio de la Biblia en un año. Recuerda, es para estudio. Posteriormente aquí inicia la lectura, como tal, el contenido bíblico. Este es el primer cuadro y es una introducción. Menciona el nombre del libro, menciona el autor, la fecha de la escritura, destinatarios, propósito, tema clave, palabra clave, lección clave, personajes claves, verso clave y génesis en pocas palabras. Les vuelvo a mencionar, esta Biblia no tiene notas específicas acerca de ciertas palabras como otras Biblias de estudio que he visto. Hay unas Biblias inclusive que tienen la mitad de la hoja llena de notas específicas acerca de algún personaje. Esta solo tiene estos cuadros de introducción, estos de temáticas ligadas, estos tópicos. En la parte final podemos ver que contiene algunos mapas, todos son a colores. Viene un mapa del templo en la época de Jesús, Jerusalén en la época de Jesús, la Tierra Santa, los viajes de Pablo, que esos no pueden faltar en la Biblia. Un ejemplo de el templo de Salomón, el reino dividido, éxodo en la conquista, división de Canaán. Aquí tenemos una hoja que te deja para por si quieres colocar algunas notas. Esta parte es una sección de mapas o localizador de mapas insertados y aquí es que voy de atrás hacia adelante. Estas son las profecías de Jesús y sus cumplimientos ordenadas cronológicamente. En esta parte podemos encontrar la predicción, un resumen de qué predicción habla. La profecía, es decir, en qué lugar del Antiguo Testamento fue escrita o fue dicha por algún profeta. Y el cumplimiento en el Nuevo Testamento. Este es un bosquejo histórico de los apóstoles. Este me encanta porque a veces no sé si les pasa que decimos, ay, ¿cuántos apóstoles eran? Ah, pues eran 12. ¿Y cómo se llamaban? ¿Y en qué momento fueron llamados? ¿Y cuál era su ocupación? Esto es un resumen súper concreto, súper completo de cada uno de los apóstoles. Este es un mapa de las distancias de Jerusalén en la época de Jesús, por donde anduvo Jesús. Este es un bosquejo de la historia de la iglesia primitiva, es decir, dónde empezó la iglesia. Posteriormente, qué ocurrió, en qué periodo. Y esta parte habla de los viajes misioneros de Pablo, que fue en la época de expansión de la iglesia. Este es un plano del Templo de Herodes, un poco más detallado. Esto también me parece que es súper útil porque es un mapa de los reyes, las reinas y los profetas del Antiguo Testamento. De igual forma, a veces estudiamos la Biblia y decimos, ay, ¿qué rey fue primero? ¿Y cuál fue después? ¿Y qué hizo? Pues este básicamente engloba todos los reyes, quién fue primero, quién fue después. Cuando eran un reino unido, que únicamente fue Saúl, David y Salomón. Posteriormente, cuando se divide en Judá e Israel. Estos son los periodos de la historia bíblica. Aquí básicamente puedes encontrar por años, se podría decir, cómo fueron ocurriendo las historias en base a los personajes. Esto te ayudaría mucho a poder saber o poder leer la historia como cronológicamente en base a los personajes y a las épocas. Y este es otra parte que también me gusta, que es la presentación condensada de la Biblia. Básicamente, aquí podemos encontrar todos los libros de la Biblia, pero con un mini resumen por división. Es decir, en el Antiguo Testamento, como ya habíamos mencionado, está Pentateuco, libros históricos, libros poéticos, libros proféticos y profetas menores. Y en cada uno de ellos vienen Génesis, Éxodo, Levítico y un mini resumen de lo que trata cada libro. Esta es un mapa de las versiones que vinieron de la Biblia desde los manuscritos originales. Son solamente unas cuantas porque hubo demasiadas. Esta es una tabla de pesas, medidas y monedas que a veces cuando estamos leyendo la Biblia son útiles porque estamos en nuestra lectura y no sabemos a qué se refería un EFA, cuánto era un EFA y por qué esta medida y de qué tamaño era entonces. En unas cuantas palabras ya les mencioné todo el contenido que tiene esta Biblia. Obviamente sí es útil por los pequeños cuadros que tiene de información y por las relaciones tópicas. Me parece que es más una Biblia temática. Es decir, que va dándote algunos versículos como organizándolos por tema con esta ayuda que te da. Espero les haya sido útil este video. Nos vemos en el siguiente... ¡Suscríbete al canal!